Estas son las zapatillas de la marca Vans que se han hecho virales en 2023 y todo el mundo quiere. Os voy a enseñar las cosas buenas y las cosas malas. Son las Vans New School. Vamos a empezar por las cosas buenas. Primera cosa buena, su estética. La lengüeta es súper acolchada. La mítica franja de Vans viene sobredimensionada. Los cordones son bastante anchos. Y la zapatilla combina básicamente con todo. Segunda cosa buena es que esta zapatilla también ha salido a la venta con el mismo precio en color azul. Tercera cosa buena, su precio. Es una zapatilla que cuesta 90 euros y algunas personas, incluido yo, les hemos podido meter código de descuento. A mí se me han quedado por 80 euros. Primera cosa mala es que esta zapatilla se ha puesto tan de moda que se está convirtiendo en misión imposible conseguirla en las tiendas. Las de color azul son bastante más fáciles de encontrar. Otra cosa mala que no me ha gustado es que solo vienen con los cordones blancos. ¿A ti te gustan o no?